...puntuales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece un miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí. No nosotros, yo no me he quedado en México. Segundo, es que ¿le gustaría una cultura como la azteca? Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año. Pero con sacrificios humanos, debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año, un año de edad, y que los inmensos osarios que descubren cada día, los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían. Porque, entre otras cosas, eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda. No tenían ganado de los que, digamos, en Europa o en otras partes del planeta existe. Bovino, ovino, caballar. Es la sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad. Ha sido muy amable, don Antonio. Lo espero, ojalá, pronto por aquí. Nos quedó hablar de esto, de las tecnologías, de la ciencia que nos mejora la vida, que nos alarga la vida, de la Internet. Que usted ha dicho, la felicidad universal, el goce sublime. Y apela mucho a las redes, además. Sí, no, a mí me parece maravilloso. Fíjese todo el conocimiento gratis. Paquetes audiovisuales, de ese calibre, todo gratis. Usted, todos llevamos en el bolsillo. Yo no tengo móvil, pero sí estoy continuamente con mi ordenador. Ahí está el saber absoluto. Llegará un momento en que las personas lo usen para saber. Y entonces el ser humano será todo lo divino que en potencia es. Antonio Escotado, muy amable. Muchas gracias. Valeria Alonso continúa con más información. Gracias.